bien se acuerdan que la semana pasada tuvimos una charla hermosa muchas repercusiones mucha gente se empezó a acordar de más cosas estuvimos hablando la semana pasada con simón soria hoy tenemos nuestra segunda parte 70 años cumplió el pasado domingo detrás de un mostrador nuestro amigo y compoblano de aquí de caseros simón tito soria y compartimos la segunda parte de la nota y escúchela porque no tiene desperdicio y alguien más trabajó en usted alguna vez cuando vio que por ahí se saturaba de gente o algo usted llamaba algún compañero compañera para que lo ayude si yo tenía 10 o ferio 10 y trabajó el empleado estuvo empleado y después cuando vino gladi entonces te gramos los dos hasta que se vino el negrito el hijo y entonces el terito siegri el tero vino de niñero de era niñero del negrito hasta que se creció entonces después entró de empleado y este trabajó acá y bueno ahí tenemos y el tero ahora está jubilado por ahí usted se pone a pensar que pasan los años y rápida no se van se van los años y y por suerte contamos las buenas porque nosotros malas aparte de un un chico que se nos fue este no tenemos así una vida normal disfruto mucho toda su vida detrás de mostrador no es el amigo de los clientes todo tenía clientes el viejo galer y allá venía con la señora y un día se puso comprar y dice quiero para un mantel compro un cajón de vino era más más provechoso que el mantel y de esas debe tener varias tito no así de broma que ese yo mirá otro señor que venía al puente cinto estaba en la era no sé si administrador o qué de la estancia ahí y venía con la señora yo cuando lo veía venir decía bueno el día está salvado porque venían y tenían ahí enfrente está era todo era baldío y venían desataban el carro ahí el carro ruso estaban ahí y venía la señora y yo le ponía una silla se sentaba era una gordita era una señora grande ya y se sentaba tenés este género para bombacha y tengo este bueno a ver 15 metros de este un tela para un vestido para las gurisas y para la hija y le mostraba bueno dame a ver tres diez dame diez metros y así compraba así que miércoles era una compra buenísima viste estamos hablando de los años 40 no más o menos si 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 que la gente por ahí se hacía la ropa siempre nosotros vendíamos muchísima tela acá era tela que vendíamos y el otro día me estaba contando charrén ahí este que estaba acá en la esquina ajá él venía con la madre a ver cómo yo cortaba las telas con las tijeras porque hay unas tijeras viste que son más o menos grandes así y entonces veía que imagínate vos si son años 70 y bueno y fue un altibajo lógico no no así que siempre fue perfecto sino que tenía su sus bajones aprietos siempre porque cuando uno sale de allá abajo es que la plata no alcanza nunca y ahí y cuanto más vendés más surtidos necesitas tener entonces pero todo mira bien gracias a dios yo soy un agradecido a la vida porque siempre me ha ido y y aparte de de juntar amigos también exacto exacto que es lo más importante para uno si después de todo lo material está bien es necesario ¿no? si 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 pero la amistad de la gente que pero si ahora como sé tengo clientes que vienen y se acuerda que cuando venía se acuerda de San Justo de ese lado de San Justo ahí todo eso tenía la clientela para que lado también mira muchísimo muchísimo son satisfacciones que y que es lo que me decían los muchachos dice vos que tenés la suerte claro de poder verlo y como no que se es lindo es lindo y más cuando por ahí la gente se acuerda como hablábamos hoy que vienen los la gente grande y decía yo cuando la nena venía a buscar la tela para el guardapolo y todas esas cosas eso por ahí es lindo por ahí acordarse todo si 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 yo me acuerdo un día era el 29 de septiembre la fiesta patronal bueno nosotros cerrábamos en ese tiempo es claro y yo estaba cerrado y yo estaba acá atrás y vino la de Blan de ahí con un muchacho que vivían en un carro ahí donde estaba Cébola ahí era Valdío y ellos tenían un carro esos carros playeros y vivían ahí vivían ahí en el carro ese vivía esa gente y este y a Ligurí se le ocurrió pasar la comunión porque era el día de la comunión y no y se fue a la iglesia y pero pobrecito mal vestido y entonces vino bueno no me acuerdo como si Camila Blan me parece que no no bueno este y vino y lo trajo y lo vistió entero guardapolo pantalón mella zapatillas todo y lo llevó y le hizo pasar la comunión y otra de las anécdotas que viste que que uno tiene y en ese tiempo la otra tienda que había era la de Morave ahí en la esquina donde está la farmacia ahora esa era un árabe eh Tito bueno Tito la verdad ante todo felicitarlo este sorprendido por la memoria porque la memoria está intacta se acuerda de todo miren que ha pasado muchos años eh gracias a Dios gracias a Dios y eso sí no yo te agradezco yo a vos que viniste a hacerme este pequeño recuerdo de la lucha atrás del mostrador atrás del mostrador 70 años bueno es la vida exacto Tito muchísimas gracias eh no no por favor ya te digo te agradezco y agradezco a toda la gente que fue cliente que me apoyó que dejó los pesitos y de eso algo quedaba entonces este con eso fuimos siempre siempre mira familias enteras Tito la última pregunta ¿le quedó algo de cuando abrió el boliche le quedó algo que usted tiene todavía? cuando usted abrió digo el negocio él se hacía mostrador la caja registradora o algo le quedó? eh no están los estantes y el mostrador sí hay uno que está allá en el galpón uno de los mostradores los otros están ahí que los habían hecho Milo lo hizo hacer para cuando puso una sucursal en Viceriza allá por el año 37, 38 mira vos que la hizo a crepía y en pronunciamiento bueno Tito muchísimas gracias no por favor a vos a vos te agradezco no vamos a ver y un saludo para toda la gente del alrededor un saludo grandísimo a los 70 años y y y y Gracias por ver el video.